Vamos a ver la revelación de todo el roster de Dragon Ball Sparking Zero. 11 minutos. Oye, te debes echar un pelín para acá. Ahí estás. 11 minutos, camiseta de Goku, y vamos a verlo. Yo estoy sin cascos porque no tengo los cascos puestos ahí, solo los voy a ver. Y ya está. No lo tienes, estoy jugando. Totalmente, está la voz japonesa, así que tampoco me entero mucho. ¿Por qué se haya encendido la alfombría roto? ¿Qué pasa? Vale, cada vez ha habido un jugador. Casi que no lo sabríamos ya. Si, le estoy diciéndome cosas así, ya me entero. Pero si te pone ahí escrito, señora. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Mirai Trunks, Frieza, Goku y Drapone, tío. Vale, o sea, el modo historia básicamente va a ser... Ah, que dependiendo del personaje que coja, la historia cambia. No, no, la historia cambia. No, tiene más o menos combate en el modo historia. Hostia. No, Melinda es que no lo encontró en inglés. O sea. O sea, si tú, por ejemplo, te coges a Goku, te vas a hartar de combate. Si te coges a Jiren, que es de Super, va a tener solo la parte de Super, evidentemente. Pero eso está guapísimo, tío. Para mí eso no hace más de jugable. Imagínate, te pasas el juego con cada personaje, pero tú sabes cuánto personaje hay. ¿Vale? 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 Dejando a cabo, tienes que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, en el Tenkaichi 3, cuando decían aguanta, aguanta equis tiempo. Era control de control. ¿Por qué? ¿Claro? ¿Todo lo escuchamiento? Básicamente para hacer vídeos, cabrón. Eso es para Tiktok. Un modo TikTok no, pero fíjate que puedes decir los personajes, lo que estén haciendo y después editar la cena. Y esto básicamente lo que hace otro vídeo, ¿sabes? Sí. Miren las 10 sectores y todo. Está guapo. A ver, este es sincero. Me sudo algo de algo. O sea, quiero decir. Hostia, puedes poner diálogo y todo. Al final han puesto aquí como un editor de escenas de trabajo. No, no, pero es que no solo pueden hacer el combate con los vídeos y todo rollo. Es que le puedes poner condiciones. Rolo, por lo que me están enseñando que Kid Buu tenga más fuerza, ¿sabes? Real está guapo. Pero realmente esto es para crear contenido. Sí, esto es para crear contenido clarísimamente. Es que yo juraría que esto no estaba en el Team Kid Buu. No. No tengo ningún personaje. No. No utiliza el personaje de todos los personajes. Veo. Ahora hagas el personaje de todos los personajes. Vale. No es un personaje. Y a la música de Tenkaichi, y a la música de Dragon Ball Super Fierce. No me gusta hablar del libro en inglés. Pero tampoco me gustan japoneses. Pero lo de metados soldados de Freezer es un poco por rellenar. Pero hay un personaje de relleno. En este mundo que he estado sueñando por tanto tiempo, ha sido manifestado. Forjar un nuevo mundo no es para que te haga. Es para nosotros, humanos. Bueno, el Super casi que se siente el chaval y la talla. O sea, quiere decir, vas a caer y no vas a meter personajes en el Super. Me gusta jugar. O sea, es el primer. O sea, es el final para ti. En el plato de la saiyans. Bueno, pues entonces. Vamos a seguir adelante, ¿no? Pero tú debes ser victoriosos. ¡Para que no te acerques a mí! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Eso es un juego de los J.P.! ¡Eso es un juego de Dragon Ball! ¡No, porque Dragon Ball es niño! ¡Eso es un juego de los J.P.! Y faltan 3 por desvelar, ¿no? Parece que hay muchos oponentes poderosos ahí. ¿Quieres morir? Lo de confirmar a Broly al final es un poco... ...que es como estar en la puta montada del juego, ¿sabes? No sé dónde morir, ¿no? ¡Está terminado ahora! ¡Vamos! 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 ¡Están diciendo que van a estar las películas de Broly! ¡Qué difícil! Escúchame, las películas de Norison la puta, tío! ¡Claro, está la de Fuller! ¡Tío, que van a meter las películas! Este es el hermano difícil. Te lo digo porque, claro, tú las películas no te las has visto. Un cerador, ¿no? Sí. Claro, y si no te has visto la película, ahora me mostraré con quién cojones con esta gente. Y yo creo que... ¡Ey! 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 ¡Señoraz en que el núcleo era tan grande del chat! ¡Ey! ¡Mentale! Es que, lo la he necesitado con la película, porque me suena mucho, pero no te sabes decir. Es muy... E ¿ n'manas dos eyudas? mi cabeza le decía? ¡No! Te estoy guiando ya! No, ¿por qué serán amecianos? ¡Ostras! ¡Dale Turles! ¿Qué dice? ¡Perigurón! No tengo por la cara, pero... ¡Perigurón! Esta era la propia ropa de plata. ¡Ostras! ¡Ostras! La de Hid de Garita Plum, tío. ¡Ostras! ¡Drunks! ¡Pero tomaré! ¡No te vas a expulsar tu mal a este planeta! En esta película se explica por qué el trun del futuro tiene una fada. ¡Ostras, la de Janain va, tío! Esta película también está muy muy... ¡Amba, sí! ¡Soy otro Goku, no Vegeta! ¡Soy otro Goku, no Vegeta! ¡Soy el que te destruirá! ¡Soy el que te destruirá! ¡Haaaaaah! ¡Pero que hayas metido las películas! ¡182 personajes, hermano! ¡182 personajes! ¡Hermano! ¡Han metido películas, pero han metido películas de aún clásicas! ¡Las más nuevas no las han metido! ¡De momento! ¡De momento! ¡Claro! ¡Pero estaba hablando de Rooster Base! ¡Si lo metes como DLC ya es otro tema! ¡Pero hermano! ¡182 personajes! ¡No! ¡Lo que te quiero decir es que estamos en septiembre! ¡De septiembre a noviembre! ¡No, no! ¡Este es el full Rooster! ¡Ya han dicho que no van a meter más! ¡Que esto es todo lo que va a haber! ¡Pero es que es lo que iba a decir! ¡182 personajes! ¡Que si con sus habilidades únicas! ¡Que si sus combates únicos! ¡Es que es hermano! ¡Aaah! ¡Que si lo reservan! ¡Te van a dar el Goku de la serie nuevo! ¡Que se estrenan y podían pasar el juego! ¡Pero que lo van a dar más tarde! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Lo que decía! El Season Padre incluye 20 personajes de la peli nueva y de Laima ¿Ves? Puedes decir que es que me faltaban... Pero vaya, lo de la peli nueva y Laima pues ahora me las veo una barbaridad ¡Que con 181, dos personajes! ¡Hermano! ¡Son una puta barbaridad! ¡Gracias! Me refería al chatting de personas que voy a enseñar la ciudadera Y nada gente El vídeo se queda por aquí Así que nada Besitos Y nos vemos en otro